Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Son Martin ya hizo de manera oficial el sustituto del piloto turiano Fernando Alonso para los entrenamientos libres 1 del siguiente Gran Premio México y bueno, como sabemos el piloto reserva del conjunto verde, el brasilero Felipe Drugovic será el sustituto durante la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito Hermano Rodríguez o sea el autódromo Hermano Rodríguez de Ciudad de México y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello hoy día el equipo Son Martin anunció una de sus nuevas decisiones de cara a las próximas competencias como es la de montar a Felipe Drugovic en el coche del piloto turiano Fernando Alonso durante los FP1 del siguiente Gran Premio México un trazado donde la temporada anterior fue una de las peores competencias para el conjunto británico y bueno, y es que la altura con respecto al nivel del mar es uno de los factores que caracterizan a este autódromo de los hermanos Rodríguez que en algunas ocasiones vivió grandes momentos deportivos como la salida de Max Verstappen en la temporada 2021 superando a los dos coches del equipo Mercedes y bueno, porque en este circuito fue finalmente el elegido de parte del equipo Son Martin para dar la oportunidad a su piloto reserva que aún no ha probado el coche MR24 en pista de manera oficial por lo que el que fuera campeón de la categoría Fórmula 2 va a poder demostrar su talento en una parrilla que está cada vez más igualada y que las jóvenes promesas lo tienen más difícil para hacerse un lugar y bueno, esto es lo que afirmaba el piloto reserva del equipo Son Martin estoy muy emocionado de pilotar el AMR24 por primera vez he estado esperando esto por un tiempo esto dijo para proseguir bueno el autódromo hermano Rodríguez es un circuito en el que nunca he conducido es un circuito desafiante con una mezcla de líneas rectas y curvas técnicas pasa el tiempo en el simulador ante el evento para estar listo para la FP1 y esto aseguró para concluir el mismísimo Drugovic quiero agradecer a Son Martin por darme esta oportunidad he pasado gran parte del año trabajando en el desarrollo de este coche en el simulador será importante para mí sentir la correlación entre el simulador y la realidad bueno, es así como el piloto reserva del equipo Micellado en Silverstone va a sustituir a Fernando Alonso para los FP1 del siguiente Gran Premio México un trazado que tradicionalmente no se le da demasiado bien al conjunto verde y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao